hola a todos y bienvenidos al canal como le hago aquí les tengo otro consejo para estas fechas navideñas que es el cómo hacer un adorno con resina epóxica y con luces por dentro ya que me sobró del proyecto pasado y la verdad es que queda muy bien y la podrán hacer prácticamente de la forma que sea y con lo que ustedes quieran que lleve dentro es muy fácil de hacer y aparte es un adorno súper personalizable así que veamos qué necesitaremos para hacer vamos a necesitar un recipiente de vidrio o plástico transparente y de preferencia esférico que sólo pude conseguir este ovalado y que trataré de utilizarlo como molde la resina epóxica con su respectivo catalizador un recipiente para poder mezclar esta misma de manera opcional un poco de aceite vegetal o para bebés el que ustedes tengan a la mano unas luces led de pilas y de preferencia que sean como de alambre con las pilas que necesiten también de manera opcional una figura que quieran meter que en mi caso hubiera sido mejor no meterla pero ahorita verán porque una bate lengua sin color o un palito de madera para remover la resina y en mi caso también utilizaré unas pinzas para sostener mi figura ahora veamos cómo hacer lo primero que vamos a hacer y que es totalmente opcional es tomar nuestro recipiente de vidrio y le vamos a poner un poco de aceite a todo el interior de ésta con una toalla de papel o algo similar yo lo hago porque según yo la estoy utilizando como molde y en teoría esto evitará que el vidrio se pegue a la resina pero ya veremos al final ya que lo hayan hecho ahora tomen sus luces y como les digo que de preferencia sean como de alambre ya que así tendremos entre comillas más controles sobre la posición de éstas digo entre comillas ya que a mí me resultó muy difícil ponerlas y realmente quedaron en todos lados que aún así no se ven ya que más o menos las hayan puesto donde ustedes quieren se verá más o menos así que como ven ya prendidas se ven muy bien así por sí solas ahora solo reserva ahora si tienen una resina que les haya sobrado antes de abrirla agiten la lata para que se quite lo asentado de ésta al igual háganlo con el catalizador para que ya que lo hayan hecho las puedan abrir y revisen si tienen residuos o algo en la superficie que puedan remover antes de mezclar después tomen su resina y viertan en este caso medio litro de ésta ya que más o menos es lo que necesitaré para llenar el recipiente de vidrio aparte de que es la que me sobrará para que inmediatamente después le echen la misma cantidad de catalizador que como ya se los había comentado en el proyecto anterior que hicimos de resina no sé por qué el mío viene como opaco y mi resina no queda clara así que pregunten dónde la vayan a comprar y se cercioran que quedará completamente transparente ya que le hayan puesto las dos ahora tomen su abate lenguas o algo parecido y comiencen a mezclarlo para que se incorpore perfectamente les repito esto les debería de quedar completamente transparente pero como este es el segundo proyecto que hago con resina no sé qué fue lo que hice mal o esta en específico que compré venía mal ya que hayan mezclado por completo hasta aquí me di cuenta de que el catalizador traía como unas basuritas así que las trato de quitar de la resina pero desgraciadamente había por todos lados pero aún así continuaremos con el proyecto ya que no desperdiciaré la mezcla así que ahora ya sólo déjenla reposar por unos tres o cinco minutos para poderla verter ya que haya pasado ese tiempo tomen su recipiente de vidrio y comiencen a verter poco a poco la resina este tratando de que las luces queden lo mejor distribuidas que como se los comenté a mí se me dificultó muchísimo y más porque como yo quería meter mi muñeco a ésta el espacio lo hacía aún más difícil así que de preferencia pueden dejarla sólo con las luces ya que hasta el momento estaban más o menos bien distribuidas el problema comenzó cuando con la ayuda de unas pinzas traté de meter la figura al recipiente entonces ahí las luces empezaron a desacomodar y como no pensé en poner algo fijo para sostener al mickey como mis agarraderas y ya de ahí seguir poniendo la resina se hizo aún más difícil así que si van a meter cualquier cosa traten de poner algo que pueda agarrar fijamente su figura y les será mucho más fácil aquí trate de acomodar las luces lo mejor posible ayudándome de un palito de madera pero como les digo no lo hagan al mismo tiempo sosteniendo la figura y no les pase como a mí ya que haya pasado un tiempo y se empieza a poner un poco dura la resina ya pueden dejarla por sí sola claro quitando las pinzas para que no vayan a quedar pegadas ahora ya sólo déjenlo reposar de un día para otro para que se solidifique por completo ya que se haya secado en su totalidad que esto lo podemos comprobar tocándolo para asegurarnos de que esté duro así es como se verá como ya se los había mencionado no sé si hice algo mal o la resina que compré no era la indicada pero no es totalmente transparente así que les vuelvo a repetir que se cercioren bien preguntando en la tienda donde la compren para que la suya sí sea totalmente clara pero como yo tenía esta que me sobraba por eso lo hice así aparte de que aunque no está cristalina se logra ver la parte de la cabeza con la forma de mickey y la verdad no me disgustó como lo pueden notar aquí le quedaron como unas gotitas de la resina en el vidrio que si les llegara a quedar de esa manera son muy fáciles de quitar solo tomen un cútero exacto y vayan removiéndolas con cuidado no rayar el vidrio que eso que parecía rayón fue sobre la misma resina así que me salvé ya que le hayan removido las imperfecciones a su entera satisfacción se verá más o menos así pero ahora veamos qué tal se ve prendida como lo pueden apreciar así es como ya queda acomodada o sea con la base del recipiente hacia arriba y como las luces las compramos de pilas la caja la pueden poner atrás de la misma que como lo pueden ver ya prendida se ve padrísima aún así que no está transparente ya que le da ese color amarillo típico de las luces navideñas de antes y como si se logra ver la figura perfecta de la cabeza de mickey es un adorno que se notará de que es pero como les vuelvo a decir por supuesto se verá mejor o le dará otro toque que si se pueda ver por completo la figura letras o símbolo que le hayan puesto dentro como les decía anteriormente las luces son algo difíciles de poner y en la parte de atrás como yo lo estoy acomodando quedaron muy pegadas al vidrio y se notan demasiado que no me gusta tanto por eso les recomiendo que las traten de poner un poco al centro para que la luz no sea tan directa y como que se difumine tal como se ve puesta hacia el frente así que como lo pudieron ver aunque su resina les quedara opaca será un gran adorno para cualquier parte de su casa ya que prendida se ve genial y lo que más quería probar era que las luces aguantaran estar dentro de la resina y que como lo pueden notar prenden perfectamente ya no rompí el vidrio ya que les había dicho que lo utilizaría como molde porque me gustó como se ve en él pero la idea era sacarlo para que sólo quedara la resina así que eso ya se los dejo a su consideración pero por favor díganme en los comentarios qué tal les pareció y si la harían ustedes en sus casas y que le pondrían dentro y en donde la acomodarían como ya saben si les gustó este vídeo denle manita arriba suscríbanse y compartan con todos familiares amigos y conocidos denle like en la página de facebook síganos en twitter véanos en instagram y chequen los demás vídeos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo como siempre nos vemos en los próximos vídeos gracias